Hoy me llega mi ordenador nuevo de un precio incalculable porque me lo ha hecho Nate Gentile y han sido meses y meses de trabajo para crear una absoluta barbaridad de ordenador. El mejor ordenador posible. Este ordenador que veis aquí es el que me lleva acompañando el último año prácticamente. Es uno de los ordenadores que mejor me ha funcionado, pero ya empieza a tener algunos fallos. Y evidentemente, el ordenador que me trae Nate Gentile es muy, muy superior. Así que vamos a ver el mejor ordenador posible. Todo esto solo para jugar al LoL y al Minecraft. Bueno, 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 bueno. ¿A quién tenemos por aquí? Bueno, esto, aunque parezca mentira, Nate, es el ordenador con el líquido que ya mostraste en tu vídeo, ¿no? Sí, exacto. Aquí tenemos todos esos bidones de líquido. Todo esto va dentro de tu ordenador. La gente tiene miedo de esto. Me están haciendo bromas de que lo voy a tirar y voy a animar. ¿Tú tienes miedo? No, no, yo no, yo no. La gente como se ve que… Tú por la jugada no lo toques mucho. Ya, ya, ya. No lo menes mucho, tío. Yo lo dejo ahí y no me muevo. Pues nada, Nate, ¿qué hacemos? ¿Estamos para adentro? ¿Vamos dentro? ¿Vamos dentro? ¿Vamos para adentro? Viste, qué litroso, ¿eh? Pues imagínate. Esta es la que está menos llena. Qué litroso, ¿eh? Y bueno, aquí un poco la gran duda que teníamos desde el principio era dónde ponerlo, ¿no? Yo sé que a ti lo que te es más cómodo, que lo importante es que sea cómodo para ti, que es aquí debajo de la mesa. Entonces le hemos hecho un carro para que tenga unas ruedas. Entonces, independientemente del peso, porque, a ver, pesadito, es pesado, pues le hemos puesto unas ruedas. ¿Pero pesado cuánto de pesado es? A ver, según mis cálculos, unos 60 kilos. ¿Unos 60 kilos? ¿Cómo lo ves? O sea, pesa más que a Peter. Pesa más que a Peter, eso seguro. Oye, ¿quieres comprobarlo, Nate? ¿Podemos traer báscula y comprobarlo a otro? Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. Vale, vamos a traer báscula, va. Vamos a traer un poquito de báscula por ahí. ¡Hostias! ¡Madre de Dios! Ahora lo hemos traído vacío. Lo hemos vaciado todo. 47 kilos es lo que pesa el ordenador sin nada. Más el líquido. Estaríamos hablando de un peso... Bueno, pesemos el líquido. Vamos a pesarlo. Y ahora, este pesa... Vale, aquí tenemos 11, 12 más. Vale, pero ponle que serán 11 más. 12 más. Claro, en teoría son 70 kilos. Pues sí, si pones... 47 más 12, 59, más otros 11, 70. Estás rápido, mates, ¿eh? Oye, 70 kilos, ¿eh? Bueno... ¿70 kilos de hardware para... ¿Esto para jugar con tus juguitos? Para jugar a los juguitos. Para jugar al Minecraft. ¿Veis? Aquí tiene un asa que lo puedes mover fácilmente. O sea, este ordenador es como si fuera un poco yo, ¿no, Nate? Rollo abuelo de tiene que ir con un carro... Sí, sí, sí. Le tienen que ayudar, acompañar... Porque es que, claro, si no, no se puede, tío. Al final también para que sea lo más cómodo. ¿Ves? Aquí. Oh, perfecto. Sí, bueno, le falta. Falta la tapa de arriba, pero bueno, por aquí va la cosa. ¿Cabe con la tapa? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo saca, lo saca, lo saca por ahí. Pam, pam, pam. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía de mi corazón, tío. Hemos contratado un diseñador de Cupra para que haga el diseño del ordenador. ¿En serio? Sí, sí, sí. Todo el concept art, el arte conceptual... O sea, yo soy el ordenador más raro que he visto nunca, te lo digo en serio. Hemos puesto esta rejilla porque estaba la coña de que igual le ibas a poner un pendrive y se te caía para adentro. Y vamos a venir de aquí dentro de tres meses y iba a estar todo lleno de pendrives en el fondo, ¿sabes? Entonces le pusimos esto. En el fondo del mar. Contaminando mi propio mar. Nosotros ya lo habíamos visto en el vídeo, pero es que en persona impacta, ¿eh? En persona es distinto. Y con las luces encendidas ya verás que gana más. Este es el sistema para meter el líquido, ¿vale? Es una bomba que bombea el líquido de la garrafa dentro del ordenador. Madre mía. O sea, si al ordenador le pasa algo, esta bandeja se saca así y le cambias... Bueno, tú no lo hagas, pero vengo yo y te cambio algo, ¿vale? Y realmente es prácticamente más potente que nada que se pueda montar con este... Sin el líquido. O sea, al líquido le da un boost bastante guay, ¿sabes? En dos años todos te pedirán esto, Nate. En dos años a Bromplay te lo pide con líquido, tío. Hay una cosa que no te he contado. ¿Cómo se enciende el ordenador? Hay dos sistemas para encender el ordenador, ¿vale? De emergencia, aquí detrás hay un botón escondido. Si un día no te enciende, pasa algo, aquí detrás tiene un botón. Pero no es la forma más óptima, no es la forma oficial. Se enciende con esto. No me jodas, que es como un coche, como te ves un BMW. Sí, tío. ¿Ves? ¿En serio, tío? Con un mandito, tío. Le das al mando y se te enciende. Y luego le doy a otro botón y cierro las puertas y el maltero. Sí, más o menos. Vale, ya lo tenemos. ¿Cómo arrancamos la...? Cuando me digas... Sí, sí, está preparado. Ahí va. Ahora viene la parte dura. Ahí va. Ahí viene. Madre mía, tío. Esto parece que estamos en un laboratorio, ¿eh? Además nos hemos asegurado que no sea tóxico. El líquido... Sí, vale. Él lo probó, ¿eh? Es verdad. Él lo probó. ¿Ah, sí? ¿Sabes que no salía el líquido al principio y ha hecho como presión? Pues la primera vez no teníamos nada. Entonces hizo como... ¿Sabes cuando robas gasolina? No me jodas. Y se metió un buen trago. Me decías que además llevabais trabajando desde octubre, no todos los días, porque a veces estáis a otras cosas o esperando cosas, pero claro, como tal, el proyecto han sido ocho meses. Claro, porque esto hay que diseñarlo, hay que hacer el boceto inicial, el modelo 3D, hay que hacer pruebas, hay que ver si el líquido funciona bien. O sea, por contarte, una anécdota así súper loca, ¿vale? El líquido, con la refrigeración líquida que tiene, tiene unas juntas de goma, que son las que hacen que no se escape el líquido. Pues esas juntas de goma no eran compatibles con el líquido y se empezaron a disolver. Entonces tuvimos que comprar todas juntas de gomas distintas de otro material y cambiarlas todas. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, los vas viendo, haciendo pruebas. Que vosotros tenéis que ir probando cosas porque nunca habíais hecho nada. No, no, exacto. Pensaba que se iba a llenar más lento, realmente está... No, es un momentito. Tarda a nada. Sí, sí. Y cuando le habéis puesto mucha exigencia y mucho estrés, Nate, ¿te ha respondido bien? Sí, de hecho, le hemos metido más caña de la que... O sea, por ejemplo, la gráfica funciona más rápido y más potente de lo que funcionaría solo con aire. O sea, al estar metido en líquido se enfría mucho más. O sea, está como buffado, ¿no? Sí, exacto. O sea, todo el ordenador funciona mejor de lo que funcionaría sin el líquido, que es un poco la gracia. Claro, que todo el líquido lo has puesto no para que quede espectacular, sino porque tiene todo un sentido. Sí, exacto. Pero no es por hacer la gracia de Ibai, que te quemo la casa, ¿no? Sí. Aparte, es eso, el líquido tiene una vida útil de 10 años. O sea, puede estar 10 años ahí dentro. ¿El mismo líquido? Sí. O en general, 10 años. Este PC, si todo sale bien, puede estar ahí 10 años funcionando, encendido, sin problema. Pues ya está. Bueno, oye, me ha dado buen rendimiento. Este también pesa, ¿eh? Lo sacamos fuera directamente. Sí, fuera, ¿no? ¿Dónde está el contenedor? Este era el contenedor de la calle, ¿no? ¿Me has dicho? Vale. Ahí va, ahí va, ahí va. Música épica, tambores… Mira, este lo vamos a poner así. O sea, la forma más fácil. Y aquí conectamos todo. El botón de encendido. El botón de encendido. A ver, ¿cuál es? El de arriba del todo. A ver si funciona. A ver el maletero del coche. Ahí ha arrancao. ¡Oy, buah! Me gusta el sitio, ¿eh? Sí, está bien, ¿no? O sea, se podría poner más para aquí, pero ahí está perfecto. Incluso, te lo puedes poner un poquito más adelante. Bueno, como tú quieras, ¿eh? Tampoco… No, hombre, es tu casa. Ahí queda bien, ¿no? Qué guapo, tío. Sí, la verdad que mola. La verdad que mola, ¿eh? Ha quedado bien, ha quedado bien. Ojo, funciona, ¿eh? Funciona, bueno. Ojo, funciona, ¿eh? Hostia, qué guapo, ¿eh? Queda muy guapo el ordenador ahí, ¿eh? Le mete reflejo ahí en el suelo, ¿eh, tío? Te da un efecto de… Tengo ahí como un coche metido en casa, ¿eh? Qué guapo. Aparte, el esquema de colores y todo pega con la habitación. Son los mismos colores y tal. Los blancos grises, el logo, el color lila, ¿sabes? Estaba como pensado para integrarse también en esta habitación. Que me habían pasado renders y cosas. Antes de que la tuvieras, me habían pasado renders. Antes de que tenga la habitación. Sí, sí, ya. Donato, te lo has currado muchísimo. Bueno, gracias, tío. Te lo has currado muchísimo, tío. Bueno, ¿a qué, tío? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que espectacular, tío. ¿Tienes alguna pregunta sobre el PC? Bueno, yo pregunta sobre todo para la gente que le gusta el tema de la informática, de los ordenadores. ¿Qué tipo de componentes lleva y qué es lo que lleva mi ordenador para que cuando esté en streaming la gente diga hostia, el PC de Ibai sé más o menos cómo va? Vale, pues la idea aquí era, ya que vamos a hacerlo, lo hacemos bien, ¿no? Hacemos el PC más potente que se pueda montar para jugar. Entonces, tenemos un i9 de Intel, el 13900KS, que es un poquito más potente que el máximo de Intel, o sea, es como que va un poquito más allá. Y aparte tenemos la RTX 4090 de NVIDIA, que es la gráfica más potente que existe en el mercado. 4TB de SSD, tienes ahí para instalar muchos juegos, o sea, todo lo que quieras lo puedes tener ahí guardado. Y 64 GB de RAM DDR5, que también son muy rápidos y bueno, con eso también puedes hacer lo que sea. Es que literalmente mejorar, o sea, no se puede mejorar nada. O sea, está a tope. Y es verdad que hay mucha gente que me hace la broma de que yo, pues, sabes que no juego tanto a videojuegos como otras personas, pero sí que es cierto que, hostia, en Twitch me va bien en general, dedico muchas horas al día al ordenador y yo he tenido muchos problemas de PC, de hecho, mucho lo he compartido contigo. He tenido 7-8 cambios de ordenador por diferentes problemas, a veces problema de corriente, problema de ordenador, problema de hardware, problema de tal, y es algo que es verdad que si te dedicas a esto, puede ser bastante cansino. Da un poco de miedo hacerte el PC, porque sé que tienes muchos problemas, entonces al final uno va un poco ahí en plan... Estoy mufado, estoy mufado completamente. Sí, sí, a ver qué va a pasar. Pero bueno, yo creo que te va a ir perfecto, no vas a tener ningún problema, porque lo hemos probado. O sea, llevamos una semana entera probándolo sin parar, temperaturas, rendimiento, que todos los juegos vayan bien, que todo funcione bien, para que lo tengas todo lo más limpio, lo más asegurado, ¿no? Bueno, Nate, una cosa que se preguntará a mucha gente, que a la gente siempre le da mucho borbo estas cosas, es cuánto puede valer un ordenador así. Sé que la respuesta es muy complicada, porque hay mucho trabajo personal tuyo, de tu padre y de tu equipo, que no se puede medir realmente, ¿no? Es como si yo invierto ocho meses de mi tiempo en algo. Pero más o menos una estimación, hemos hablado de que es un ordenador de 70 kilos y de cuánto precio podríamos hablar, aunque sea incalculable, por así decirlo, aunque no tenga precio, ¿no? El tema es ese, que yo, por ejemplo, si a mí alguien me pide esto, no lo haríamos, o sea, realmente es algo que, ¿sabes? Claro, por eso. Que lo hemos hecho como por este proyecto, para ti y tal, y es muy difícil de calcular, fácil en hardware, o sea, solo componentes, en todas las piezas, yo creo que puedes subir fácil a más de 10.000 euros, solo de materiales, o sea, y luego todos los procesos de trabajo, ¿sabes? O sea, el corte, no sé qué, tal y cual, pues yo le, mira, por ponerte una cifra, yo te pondría 30.000. Vale, si alguien te pidiese este ordenador para que lo hicieseis, yo igual le pediría 30.000 euros. Sí, yo creo que sí. Es carito, sí. Pero claro, al final es una cosa muy hecha medida, tío. Ya, es que es algo, es algo lo decía tu padre, es que es un ordenador único. Si yo te hubiese pedido, oye, Nate, hazme un ordenador con la 4090 y que vaya de puta madre y simple, oye, como te dijo Auron, una caja negra y ya está, ¿cuánto tiempo hubierais tardado? El de Auron lo montamos en un directo de cuatro horas y ya está. Claro, es que esa es la diferencia y es un ordenador que es la hostia y que estará bien, pero aquí el trabajo personal que tiene y la dedicación es demasiado. Este es bastante más potente que el de Auron. O sea, tiene lo mismo que tiene el de Auron, lleva lo mismo, pero es mucho más potente. Solo por cómo está hecho, ¿no? El de Auron es ultra silencioso, no se escucha nada, porque lo hemos bajado todo para que esté lo más silencioso posible. Este va a máxima potencia, pero además es súper silencioso. O sea, el de Auron, pero rinde un 20% más. Pues Auron, que lo sepas. Ahora no pidas esto, ¿eh? Ahora no lo pidas, que son ocho meses. O sea, hasta 2024 no te llega. No lo pidas ahora, por favor, no lo pidas. Oye, pues, Nate, nada, tío, te agradezco mucho tu curro, a ti, a todo tu equipo. De verdad que estoy súper agradecido, tío. Me parece que habéis invertido mucho tiempo y sobre todo mucho cariño. Te lo agradezco enormemente, no solo por lo que cuesta, sino porque para mí es una parte fundamental. Fuera de las bromas que me haga la gente. Al final este es mi trabajo, a lo que me dedico día a día y sin PC estaría completamente al horno, ¿no? Como dice el puna bueno. Y de verdad, te lo agradezco mucho, así que espero que la gente siga este pedazo de crack en YouTube y en sus redes sociales, que va subiendo contenido de muchas cosas en general. También ha habido otras colaboraciones con otros streamers también, ¿no? Sí, sí. Con Auron, con Grefg, con un montón de gente. Así que nada, Nate, de verdad, muchas gracias. Nada, tío, muchas gracias a ti y me alegro mucho que te haya gustado.